Hola y bienvenidos a un nuevo video de Unity 13 Game Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Fantasy Life Así que le damos a ir a jugar Y vamos a esperar a que se nos cargue la pantalla esta Que es eterna, por dios que saquen algo para que se acabe más rápido Vamos despacito Venga, cargamos nuestra partida Que en el video anterior ya hemos terminado el cuento de Selenia La parte 4 Así que ahora pues vamos a hacer los momentos de dicha Que son de explorar libremente Castolia y todas esas cositas Y... Ay, que me da la gana de estornudar como siempre Vamos a ver los desafíos No me da la gana de estornudar, jolines No vale A ver, peticiones de maripose A ver, creo que deberíamos ir a la Vera de Moncio A ver, vale, o sea, Odín Vale, o sea, vamos a tener que hablar con todos Con todos en... En este, en el... En Terramago Así que vamos a ir a Portópolis Ah, bueno, espérate Que yo creo que ya... Que creo que ya puedo hacer... Mira, creo que la carta que va a haber aquí Que seguramente haya una carta Vamos a cogerla Va a ser de que ya puedo ir a Terramago ¿Ves? Carta de Reveria Sero de Terramago Erreberia Gran inauguración en Terramago Huye de la rutina a bordo De una alfombra mágica De nuestra nueva sede en Terramago Haznos una visita La próxima vez que te dirijas al desierto áridos Vale Luego la siguiente Carta del aeropuerto 2 La división de aeronaves de Reveria Se complace en anunciar su nueva ruta Con destino a Terramago Déjate llevar a un mundo más allá de las dunas ¿Vale? Y la tercera Carta de Sabino Te ofrezco mi más sincero agradecimiento Por habernos ayudado Su excelencia y un servidor Terramago sigue igual de animado y ruidoso Quisiera darte las gracias en persona Así que si vuelves por aquí No te olvides de pasar a saludar Estaré en el oeste del barrio Echicero Sabino Vale Pues vamos a ir a A usar el dirigible ¿Vale? Usamos el dirigible Y nos vamos a Terramago Vale Vamos a Castolia La parte del barrio comercial Y nos vamos a ir a En dirigible Ey mira este que nos dice Así que esas tenemos Eres una experta Quizás este sea un momento decisivo El cocinero real jefe Me ha enseñado una fórmula especial Pero me sentiría mal Si me la quedara Para mi solo Así que voy a compartirla contigo A esto se le llama Jugar limpio amiga mía Ahora Pues ya sabemos hacer desayuno mágico Guay O eso Y nos pide que hagamos Tortilla mágica Vale Pues ahora Vamos a pasar por aquí A ver Que si no no llego Que si no no llego Vamos Adiós 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 gente Adiós Adiós Ya tengo prisa Que voy ardiendo Vamos a ver Venga A ver Quiero ir a Terramago Quiero ir a Terramago Quiero ir a Terramago Quiero ir a Terramago A ver tú Bienvenida ¿A dónde quieres volar hoy? El precio será 100 revis Vale Puedo escribir a Portopolis No a Terramago Vale Mantenga brazos y piernas Dentro de la aeronave Gracias Ya hemos llegado Que rápido es todo esto A ver Vamos a ver Vamos a ver El tío este A ver Vamos por aquí Tiene que ser al final El barrio mágico Era lo último ¿No? A ver Dónde estaban las casas volando A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Arriba A ver Girando Bien Vamos por aquí Perfecto A ver A ver Que ocurre A ver Tiene que ser En la zona oeste Pues por aquí Tiene que ser ¿No? Eh mira Está aquí Está aquí A ver Vamos a ver Que nos cuenta Anda Rinoa Que alegría verte Hola Y a ti mariposa Tenéis muy buen aspecto Señor Sabino A usted también se le ve mejor Pero si hasta recuerda mi nombre Ya no soy un insecto al lado esta vez Así Os pido disculpas Por mis modales No hace falta que siga fingiendo Estoy un poco avergonzado Por la apuesta Por la apuesta en escena Tan melodramática ¿Qué precios seasteis? Joder No se habla ya En absoluto Fue impresionante Menudo susto Que se llevó el señor Odiseo Al reconocer a Sabino El mago oscuro Si hasta se refirió a usted Como a aquel Que comanda A las viles criaturas De la noche Ah sí La verdad es que alguna vez He sacado a pasear Al perro de su excelencia Don Demoncio En fin ¿Y para qué quería vernos? Bueno Iré directo a Gran ¿Os gustaría adquirir un lugar de retiro En Toramago? Un lugar de retiro Uh Nos va a vender una casa Espero que Valga menos de 30.000 Diners de estos Que es que No tengo un pago Si una casa de vacaciones Esta es la casa Esta casa está disponible Ahora mismo Es súper bonita ¿Quiere decir que podemos quedárnosla? Bueno Más que quedárnosla Podéis comprarla Ojo Pero ¿Por qué no os ofrece este sitio? Bueno Que no salga de aquí Pero Parece ser que el señor De Moncio Se lo pasó muy bien con vosotras Su excelencia Siempre habla de vosotras Cuando va a venir Y no a vernos Y así No había manera de saber Cuando volveríais Así que pensé Que sería una buena idea Que pudierais venir aquí Siempre que os apeteciera Que atento Ya he empezado con el papeleo Si queréis comprar este lugar Basta con que paguéis por él El sitio no es precisamente barato Así que no puedo obligaros A comprarlo Bueno Si Pero No lo haré Sin embargo Os vendría muy bien ¿Quiere decir que podríamos Volver a Terramago En el acto usando el mapa? Ah Veo que ya sabéis Como funciona Pues si Así es Su excelencia Señor de Moncio Estaría encantado De que tuvierais una casa aquí Es lo menos que podemos hacer Para agradeceros Vuestra ayuda Pues Más vale poner la barata Bueno Nos la podía haber regalado También También Cierto es Eh ¿Cómo dices? Ah No Nada Nada Bueno Si queréis comprar la casa Hablad con aquel agente inmobiliario Es una chica Una agente Ah si También quería entregaros esto En nombre de todos los sirvientes Del señor de Moncio ¿Qué es? Era un retrato Del señor de Moncio Que guay Que chuli Sería fabuloso Que lo colgarais En alguna de las paredes De vuestra nueva casa Para que al verlo Recordéis al señor de Moncio Aunque solo sea Una vez Cada 10 segundos Esperamos que aprovechéis Esta oportunidad De adquirir una propiedad En Terramago Tío ¿Por qué no te haces tú Vendedor de casas? Has mirado el correo Tienes una carta Del señor Sabino ¿Qué querrá de nosotras? Un mungaló En Terramago Vale Pues A ver cuánto vale La gracia Me pregunto ¿Qué clase de magia Utiliza Sabino Para hacer que la gente Compre casas? No estaría mal Echarle el guante A esa magia ¿Quieres comprar una casa? Cómprala mientras puedas Sí, claro Eso es lo que quería oír Ahora deja que haga Unos números Y te haga una oferta A ver Vale Después de mi Muy modesta comisión Y de un descuento Más que increíble Ahora venga 100.000 revis Venga vale Toma mis revis A ver si me los da Oh No tenemos tantos revis Como queremos No pasa nada No hay problema ¿Por qué no miras dentro? Quizás te motive Para conseguir más revis Jiji Broma inmobiliaria Vale, vale Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Academia de magia De madalena Bueno vale Por ahí no vamos a pasar De momento Mira Odin está aquí Odin está aquí Odin no se fue Eh tío Es el bigote de Wario Hola otra vez señor Odin Mmm ¿Se quitará algún día el casco? ¿Eso es todo? Que saludo más frío Bueno Quería hacerle una pregunta Señor Odin ¿Hay algo que desee de verdad? ¿Algo que anhele? Eso es La verdad es que no quiero nada para mí Quiero proteger a su excelencia De un demoncio De cualquier cosa Que suponga una amenaza Ese es mi único cometido Bueno pues ya tiene El deseo ¿Deseo ha concedido? No Todavía no está concedido Entonces eso es lo que más desea Su deseo ha sido escuchado Mmm Que poco hablador eso Odin Neñe Pero no se queda ahí callado Porque no habla un poco más Forma parte de mi deber Para proteger al señor demoncio ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Quedarse callado con proteger a demoncio? Soy la espada Y el escudo del señor demoncio Estoy aquí para proteger A su excelencia De todo Hasta de familiares Y amigos Como tal Cualquiera que se oponga A su excelencia Se las verá con mi espada Al hablar con la gente Unos trechalazos Y las emociones desafilan La espada Más que la piedra Vaya Que súbdito más fiel Sí Que pena Los vínculos emocionales Son una debilidad Que el enemigo puede usar En nuestra contra Aún así Es usted mejor que Rinoa ¿Eh? ¿Cómo? Ella sí que no dice nada De nada Mejor que no hable Y que haga ¿Es que tú también Intentas proteger Algo importante para ti? Voy a contestar Wow Venga este ¿Ves? Justo lo que decía Hasta una estatua Tiene más cosas que decir Ja 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 Vaya dúo más cómico Ahora veo Porque el señor de Moncio Se ha abierto a ustedes Mira No tiene de qué preocuparse No vamos a hacerle daño a nadie Rinoa jamás intentaría Enzaltarse en una pelea Con de Moncio No me cabe duda Sé que mi señor de Moncio Se disgustaría mucho Si le sucediera algo Así que si cuido de ustedes También estaré protegiendo A su excelencia Hmm También es También También Da muchos rodeos Para decir las cosas Ja 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 Y a usted le encanta Chinchar ¿Eh señorita mariposa? ¿Eh? Uuuu Tapillado Bueno Lo que quería decir Es que me gustaría Que fuéramos amigos Ya puedo invitar a Odin A que se vaya conmigo Cuando quiera Uy Pues vente conmigo Confío mucho en mis habilidades Eso está guay Así que si alguna vez Se enfrentan a enemigos terribles Puedo serles útil Pues vente conmigo Quiero que vengas Me habría encantado Me habría encantado hablar más Con el señor Odin A primera vista Es muy callado Y da miedo Aunque si hablas con él Es muy simpático Honor y amistad Guay guay Vale Pues quiero No Este Tonelbroso Vale Que no quiero hablar contigo A ver Tengo que ir a hablar Con el sultiniebro Que seguro que está por aquí Así que vamos a ver Vamos a correr Corre Mira allí hay alguien Porque hay una exclamación Así que Ah mira El Odiseo Perseo este Vamos a ver Vamos a ver Que nos tiene que contar El Odiseo Hola Odiseo Hola Llamando Odiseo Eh Que hace señor Ah Perdón Ah Solo sois vosotras Que estaba haciendo ahí Me alegra que me lo preguntes Me preparo para enfrentarme El sultiniebro Deberíais venir conmigo Claro Para salvarte el culo No Aún está con esa Señora Odisea De Moncio Es una buena persona ¿Qué dices? Oh no No me digas que habéis caído Bajo el influjo De su poderosa magia negra Esperaba que este momento No llegara No tengo más remedio Que parar en seco A mis antiguas aliadas ¿Pararnos en seco? Ah Claro que no Estaba de broma Si ya vamos No debemos dejarnos llevar No queremos que os pase nada El gran Odiseo Jamás cruzaría espadas Con sus aliados Pero ¿No dijo que éramos Sus antiguas aliadas? ¿Cómo? He dicho que era una broma No te lo tomes tan en serio Somos grandes aliados Amigos de verdad ¿No? Vamos Baja esa mano Por favor Uff Es que aún no has tenido suficiente Es hora de dejar tranquila Demoncio ¿Cómo podría? Derrotar a este libro El surtinieblo Es el deber de un héroe Pero el surtinieblo No es terrible Ah No tengo motivos Para continuar Que es un héroe Sino un enemigo Terrible Al que derrotar Este surtinieblo Demoncio No puede ser tan bueno Seguro que tiene un lado oscuro Ajá Seguro que trata mal A los animales Cuando nadie lo ve Parece muy amable Con su adorado perrito Bueno Quizás es cruel Con sus subordinados Sus criados Solo tienen buenas palabras Para él Entonces Quizás no se baña a menudo La verdad Es que huele siempre muy bien No le va a dejar ni una Quizás Le cuesta dormir Por las noches Eso si puede ser Tiene unas ojeras terribles Ajá Soy el gran odiseo Siempre voy temprano A la cama Hay que Que hay que madrugar El insomnio Del surtinieblo Es la raíz De todos los males Una raíz Que mi espada Debe arrancar Le vas a hacer dormir Ese es tu deseo Entonces Ese es su mayor deseo Hacer dormir A su tinieblo No sé si lo entiendo Muy bien Pero Su deseo Ha sido escuchado ¿Habéis visto esa luz? Ha sido una señal La señal De que cuento Con el favor De los dioses Si Hay algo así Entonces ¿Va a ir a por demoncio? Pues Un héroe no debe ser impaciente Debe esperar Y atacar En el momento justo Por cierto ¿Habéis oído hablar De Calacactus? Hay un ferry En los alrededores De aquí Que os puede llevar allí Dicen que ahí Residen unos extraños monstruos De esos que no se ven por aquí Deberíamos ir a investigar juntos Bueno Pues también podemos invitar a Odiseo Para que se venga con nosotros Bien Ahí está Qué buena idea ¿Por qué no vamos a echar un vistazo ahora mismo? Mejor que no Ah claro Uy Ay qué dolor Me torce el tobillo una vez Y todavía me molesta a veces Claro Idas y venidas ¿Cómo le dirá el señor Odiseo Ahora que sabemos que el sultinieblo es bueno? Quizás deberíamos ayudarle a encontrar un nuevo enemigo al que desafiar Vale Pues ya tenemos otro momentito De dicha A ver Tenemos que Tenemos que ir al sultinieblo Que seguramente tenga Tenga alguna cosita Vamos a ver A ver Por aquí hay alguien Vamos a mirar A ver Este está aquí Vamos a ver Por aquí Salón del trono Seguro que el padre también tiene alguna cosa Ahora lo miro Ahora lo comprobamos A ver qué nos falta Para tener todos los momentos de dicha A ver No me dejas ver mariposas Si te pones ahí Demancio ya estamos de vuelta Ah Te doy la bienvenida Rinoa Y la mariposa que le den por saco Espero que todo haya ido bien Durante nuestra ausencia Si Gracias a vuestro esfuerzo Todo vuelve a ir bien Padre ha vuelto Y hasta madre está de buen humor Además He tomado una determinación ¿Cuál? Voy a dominar el mundo entero ¿Eh? ¿Qué? ¿No hablará en serio? Jejeje Sí Supongo que sí Claro que mi intención Es usar a los soldados Brujo para tomar reveria Por la fuerza Entonces Deseo que la paz reine en el mundo Si por dominar todo el mundo Entendemos que todos vivamos en paz Esa es la clase de poder que me gusta Un mundo dominado por la paz y la unidad Uf Me tendría preocupada ¿Qué bromista es usted? Si ha salido al padre Menos mal que el mundo está en paz ahora mismo Bueno la verdad es que sobre reveria Se cierra una gran amenaza Sin embargo esta es la oportunidad perfecta Para que todas sus naciones Aúnen fuerzas Como Sultinieblo de Terramago Tengo que esforzarme por mantener la paz Uy Y ese ya terminamos el deseo Del Sultinieblo ¿Es lo que más le gustaría de Moncio? Entonces su deseo ha sido escuchado Tengo que hablar con todos los héroes A los que he mandado a casa lloriqueando Si me dejan explicarme Creo que todos entenderán Por qué hice lo que hice Bueno Todos menos Odiseo El último Sí Quizá le cueste un poco cambiar de opinión Cada vez que me acerco a él Da un respingo Y sale corriendo como una exhalación Ya bueno Por lo menos a usted no lo confinaron A las minas ¿Verdad de Moncio? Ahora podemos irnos juntos De aventuras Podríamos enseñarle a Castolia Pues seguramente se venga con nosotros Así que Me temo que aún es pronto para eso Jo Acabo de acceder al trono oficialmente Y tengo muchos asuntos De los que encargarme Sin embargo seguro que podré unirme A vosotras en un futuro No muy lejano ¿Os importa esperar hasta entonces? Claro que no Para eso están los amigos ¿A que sí, Rinoa? Amigos Hasta no hace mucho Desconocí al significado de esa palabra Gracias Gracias a las dos Rinoa, quiero que tengas esto A ver que nos regala Ah, nos ha dado una capita de purcia Luego Uy, pongo la voy a poner A ver que tal Aunque no lo creo Que me destaque mucho con el vestido Una capa ¿Es como la suya? Bueno No es exactamente igual Eso habría sido un poco inapropiado Elegí esta Porque pensé que te quedaría bien Pruébate la Rinoa Seguro que te queda de perlas Jejeje Bueno, espero que te guste Una amistad un tanto tenebrosa Creo que deberíamos ir a ver a Demoncio ¿Cómo que? ¿Cómo que por qué? No necesitamos ningún motivo Para visitar a nuestros amigos En marcha Let's go Pues vamos a ver Pues vamos a ver Cuáles momentos más nos faltan Vale A final se me ha visto Con Demoncio A ver Vamos a ver Peticiones Nos queda Vale Tenemos que hablar con el Sultinieblo Y a la Biblioteca Mágica de Terramago Vale Vale Pues entonces tenemos que salir por aquí Vale Nos teletransportamos Y vamos al Al sitio este de Al jardín este Que parecía una tumba A ver Esto de por aquí Aquí Tengo que entrar Vale Ah, que se gira el cuadro Ah, por eso no me he dejado pasar antes Vale, vale, vale Mira, aquí está el Sultinieblo Disculpenos Parece que el jardín secreto Ya no es tan secreto Ah, perdón Era una broma Claro que sois más que bienvenidas aquí Soy libre gracias a vosotras De hecho Quería daros algo como recompensa Por vuestros esfuerzos Tomad ¿Qué nos vas a regalar? Has conseguido Parece encantada Joder Pero todavía no me he comprado La casa de Terramago Y hemos conseguido Un suelo impío Vale Vaya, gracias Seguro que el viejo Digo Joven Reinaldo Se alegra de que haya vuelto Pues Yo no lo vi muy entusiasmado Ja, ja, ja Bueno Le encanta seguir el protocolo Pero No va siendo hora de que Actique Oh, no Es muy activo Es lo que tiene ser joven Ay, creo que habría sido mejor Ponerle más años En vez de menos Pero si fuera muy mayor Usted tampoco podría divertirse con él Sí, quizás tenga razón ¿Qué has guardado bajo la manta Para su próximo encuentro? Me temo que tendremos que dejarla Las bromas para más tarde Demonsi existen Que me comporte Sus sermones dan más miedo Que el fin del mundo Os lo aseguro Ja, ja, ja ¿Hasta alguien tan poderoso Como usted Tiene miedo de algo? Claro que lo tengo A todos nos asusta alguna cosa Supongo que conocisteis A Haft en Portopolis ¿Os ha agasajado con su canto? Yo os digo yo Que es atroz Hasta un gigante Uiría despavorido Lo llama la guinda De sus banquetes En alta mar ¿Será porque en alta mar Nadie puede escapar? Así que Andrés No es el único Que está asesinado Con los banquetes Y luego este Reinaldo No lo parece Pero puede llegar A ser terrible Solo él podría Encerrarme en esa piedra Y vivir para contarlo Bueno, no hace falta Presumir ¿Sabéis qué es lo que más miedo Me da? Sin lugar a dudas La osa ¿La osa? ¿Se refiere al oso pasto llano? No, no Ese no hace nada Hablo de la osa La gran osa del bosque Vive en protobosque Es enorme y despiadada Como ella sola Por algún motivo Es inmune a mi magia He probado mil hechizos Y se queda bostezando Tan pancha No puedo con ella Debe de ser una criatura formidable Me gustaría cruzármela algún día Puede que ese día Llega antes de lo que imaginas ¿Sabes? Hay más de tres naciones en reveria ¿Cómo? ¿Tres? O sea, hay más En fin, os deseo suerte En vuestras aventuras Al fin y al cabo Preferiría que el mundo No se acabara justo ahora No se lo tome tan a la ligera Lo que tenga que ser Será Oiga, ¿usted no era de... Ya sabe, de allá arriba? Voy a guardarme algunos secretos Más para más tarde Avisadme si hay novedades Vale, de magia y flores El jardín son brillos espectacular Y el exultiniebro Resultó ser un señor Muy simpático ¿Por qué no vamos a verlo de nuevo? Vale, y ya solamente me falta La de la biblioteca La biblioteca esa Vale, salimos Y ahora se da la vuelta Es que antes no había visto Que era el cuadro Y ahora sí me he fijado Ahora sí he visto Que era el cuadrito ese Vale, y ahora tengo que ir A la biblioteca esta De Terramago Sal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la biblioteca Corre Corre, Rino Gasta tus puntos Ah, que solo tienes un punto Solo tenemos un punto Solo uno Vamos Venga A ver Vamos Por aquí A ver la biblioteca ¿Cuál era? No, espera Estaba olvidando el mapa Vale Eso es lo de la magia Vale, la biblioteca Tiene que ser Esta Vale Que es el único sitio En el que no he entrado Creo A ver Vamos Uy, cuántos libros Cuántas cosas tan bonitas Vaya Esta biblioteca es inmensa Seguro que tienen libros De todos los temas ¿Quién está armando ese jaleo? Esto es una biblioteca Bajad el tono Ah, doña Demoncia Soy vosotras Debéis cuidar vuestros modales Claro, faltaba la Demoncia Esta biblioteca es impresionante En comparación La de Castoria es pequeñita Pues claro Terramago es el paraíso De los académicos Es un insulto Que nos compares con Castoria Lo siento ¿Qué hace usted aquí Doña Demoncia? He venido a por los libros Que necesita Demoncio Para estudiar Debe adquirir La sabiduría De nuestros ancestros Así que ¿Se va a encargar usted De su formación? Creía que es una obligación Del exultinieblo Mi esposo Solo se dedica A remolonear No tiene ningún interés En la formación De Demoncio Es un irresponsable Siempre me dice Deja que haga lo que quiera Que insesatez Pero tampoco puede pasarse El día estudiando Acaba cansadísimo Además Todos enteran Me hago la adoran ¿Seguro que necesita Estudiar tanto? ¿Qué mariposa Tanto impertinente? No me No te metas En los asuntos Que no te conciernen Lo siento Sé que Demoncio Es un buen muchacho Lleno de buenas intenciones Sin embargo No basta con eso Para gobernar un reino Mi deber es Criar a Demoncio Para que se convierta En un gobernante Sabio y justo Haré todo lo que pueda Para que sea así Aunque mi hijo Termine harto de mí La verdad es que Obviamente Alguien se tiene que preocupar Porque Puede decir Soy muy bueno Soy muy bueno Pero si luego Le toman por tonto Que muchos aprovechan Así que ese es Su mayor deseo Entonces Entonces su deseo Ha sido escuchado ¿Eh? Que ha sido saludos Has brillado De manera muy arrogante Por cierto Y tú también Has brillado O sea que Quizás solo me lo ha parecido En fin ¿Qué hacéis vosotros aquí? Queríamos saber algo más Sobre el origen de Reveria Vaya Que me está tan encomiable Seguro que en esta biblioteca Podéis aprender muchas cosas Y dado que Por algún motivo Mi hijo de Moncio Os considera Sus amig... Ejem... Dado que Mi hijo de Moncio Os considera Sus amigas Debéis convertiros En personas de valía Por supuesto Así que Si buscáis algún libro En particular Yo puedo ayudaros A leer A oscuras Me cansa mucho La vista Tomas esto Y hemos conseguido Una lámpara De sultinieblo Oye pues mola Está chula Muchísimas gracias Vale Estamos redecorando La casa Cada uno nos da Un cacharro Y nada Vamos a intentar Leer un montón Seguro que podemos Aprender muchas cosas Pero A ver ¿Qué ha pasado? Intentad que Vuestro comportamiento En la biblioteca Sea el adecuado A partir de ahora Lo tendremos en cuenta Vale Biblioteca teramágica He oído Que la biblioteca Mágica De teramago Es mucho más grande Que la de castolia Vamos a verla Así me puedes llevar Los libros Jejejeje Que mala leche Tiene la mariposa ¿Qué quiere que le lleve Los libros? Vale Pues me he ganado El respeto De demuncia Vamos a ver A ver Desafíos Vamos a ver Creo que ya tenemos Todos Sí Tenemos todos Tenemos todos Bien 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 Guay 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 Pues yo creo que Vamos a irnos A la habitación Y le vamos a ir A casa Y a volver A mi cuarto ¿Quieres volver A casa? Sí Quiero volver A mi cuarto Y a casa Vale Vale Y ahora tenemos Que hablar Con mariposa Y consultar Nuestra dicha Pues ahora Vamos a darle Rinoa ¿En qué puedo ayudarte? Pues vamos a ver Mi dicha Comprobemos Cuanta dicha tienes A ver si me puedo Comprar cosas nuevas Aunque yo creo Que ya lo tengo todo Conocí El exultimieblo Oficio de cazador Herrero Desastre Desastre Vale Desastre Vale Es que esto Hubo momentos En el que estuve Subiendo De experiencia A los oficios En uno de los momentos Que tenía libres Vale Cancel nivel 30 Hice 15 aliados Gané 100.000 revis Que ya podía tenerlos No los tengo Los he tenido que gastar Vale Dormí en la posada De Terramago En fecha Me avisa con demoncio Hice reír a Odín Conocí mejor a Odiseo Me gané el respeto Del exultimieblo Me gané el respeto De demoncio Vi el bungaló De Terramago Vale Hemos hecho un montón De puntos Enhorabuena Elige tu bonus De dicha Pues vamos a ver Que cogemos A ver Que podemos coger A ver A unos consolidos Este es el del perrito El del galope El del caballo Vale Al pelo O la galería musical Pues yo creo Que vamos a conseguir El del perro El del caballo Vamos a conseguir Nuestra primera mascota ¿Quieres este? Si quiero este Pues hala Y creo que podemos Conseguir otro Al galope Consigue este bonus Equino y aquí Un caballo En los establos de Castoria Viajarás mucho más rápido Vale Ah y podemos coger Tres Guay 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 Vale Pues cogemos El de compañero fiel ¿Quieres este? Si quiero este Comparte tu cuarto Y ve de aventuras Con una mascota Elige un gato Un perro Un pájaro Etc Guay 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 Y aquí Uno más en la familia Adota otra mascota Puedes tener dos animales De compañía En tu cuarto Seguro que no te aburres Pues vamos a ampliarle A ver ¿Quieres este? Pues esperamos Mira a ver Yo creo que había uno Del caballo A ver No al pelo No Vamos a coger este El de uno más en la familia Aquí está Para poder llevar Un perro y un gato Bien Y este Tercero que ha salido aquí A ver Elijo un bonus El zoo en casa Puedes tener tres mascotas En prender aventuras Nunca habrá sido tan divertido Bueno Ellos si se llevan bien Pues vamos a cogerle ¿Quieres este? Para tener tres mascotas Ahora Podemos tener Que guay Cuantos animalitos Perros Gatos Esto Con razón Dice el zoo en casa Vale Parece que mariposa Quiere hablar contigo Pues vamos a hablar Vamos a ver Rinoa ¿Podemos hablar un momento? Vale Pues vamos a Guardar Antes de seguir Con la historia Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar En este En este punto Vale A ver Vamos a darle a guardar ¿Quieres guardar la partida? Pues vamos a darle Que si Queremos guardar la partida ¡Hurra! Vale Me la está guardando 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 La pagueja consola Vale No me puedo creer Que Odiseo Quiere enfrentarse A una de Moncio Que ostinado Dice que es un héroe Pero es más Como rancio Y recio Seguro que Odiseo Habla más en un día Que Odín En todo un año Vaya Empiezo a hablar Y no hay quien me pare Será mejor Que nos vayamos a dormir ¿Sabes? Estaba pensando Que No sería divertido Conocer a alguien Que hablara Como un animal Como un oso O algo Jejeje Vale Pues ya sabemos Que nos ha hablado El ex Sultinieblo De una orsa Y que nos ha dicho Que había más de tres naciones Y esta nos estaba hablando De conocer a un oso Así que no me extrañaría Nada Que el siguiente cuento Fuera de eso Padre Llevo dándole vueltas A un asunto Desde hace un tiempo Considerando De donde vienen Los deseos Un deseo Viene del corazón Y es en el mismo corazón Donde albergamos Nuestros deseos Si en Reveria Todos tienen un deseo secreto Sé que Rinoa También lo tiene Y todos tenemos un corazón Yo lo tengo Cleo lo tiene Y tú también Padre Pero sigo preguntándome ¿Qué ocurre con los otros Habitantes de Reveria Que también tienen un corazón? Aparte de los humanos Digo ¿Qué pasa con los monstruos Y los espíritus? También tienen un corazón Y si lo tienen Es ahí donde albergan Sus deseos Pues seguramente Tengan sus deseos Hablados en Idioma De Su Especie Arriba dormidonas Es hora de levantarse Ha llegado el amistoso Cartero del barrio Tienes otra carta del rey Menuda suerte Desde luego Hay gente que nace con estrella Ay Por todos los sellos Menudo par de virulones Se acerca Pero no es por aquí No Hermanito vuelve Espérame Pero donde vas Hermanito Y el cartero Un buen cartero Nunca se distrae De sus tareas No importa Cuán loca sea la situación Ea Ahí va Pues ahora Triple El público hace la ola Weee Ese cartero Lo vive Más que el de Que el de Celda Tío Es super flipado El cartero este Y nunca le vemos Vale Pues vamos a guardar Vamos a irnos a guardar Porque si cogemos esa carta Empezaríamos el siguiente Cuento de Selenia Así que chicos En el próximo capítulo Ya eso Vamos a empezar El siguiente cuento Que supongo Será Un nuevo cuento Porque todo va por cuentos Así que Y nada Pues que espero Que os haya gustado Que le deis a like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que Hasta pronto Besitos Adiós Que le deis a like